Todos nos podemos perder, muchachos, caigan y nos juegan a la alcadez En el corazón, en el tiempo, 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 en la fe Yo conmigo, 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 conmigo Conseguir a la alcadez, nada que no voy a entender Yo conmigo, 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 conmigo 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 Conmigo, 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 conmigo Muchachos, caigan y nos juegan a la alcadez que esta banda está despierta, hoy no podemos perder. Muchachos, trae a mí, no juega la caer, que es una nación y una nación, que es un hielo, que es un hielo, que es un hielo. Gracias.